Hoy vamos a ver la equivalencia entre la capacidad y el volumen. Antes de empezar, un repaso. El volumen se mide en cúbicos. El exponente 3 me indica que para bajar hay que multiplicar por mil, que son tres ceros. Y para subir hay que dividir entre mil. Si tenemos un cubo de un centímetro de arista, tenemos un centímetro cúbico. Esto equivale a un mililitro, por lo tanto yo podría rellenar el cubo con la cantidad de un mililitro. Si ahora tengo un cubo de un decímetro de arista, tengo un decímetro cúbico. Esta medida equivale a un litro, por lo tanto yo puedo rellenar este cubo con el contenido de un litro. Si el cubo tiene un metro de arista, tendré un metro cúbico y se me llena con una garrafa de un kilolitro. Fíjate, estas dos medidas son equivalentes. Vamos con algunos ejercicios. Vamos a pasar 10 litros a decímetros cúbicos. Fíjate, estas dos medidas son equivalentes. Por lo tanto, 10 litros son 10 decímetros cúbicos. Si queremos pasar ahora estos 3.000 mililitros a decímetros cúbicos, fíjate en el siguiente truco. Cambio los mililitros por centímetros cúbicos y ahora solo tengo que dividir entre 1.000. Quito tres ceros. Son 3 decímetros cúbicos. Vamos con el último ejercicio. Para pasar 50 metros cúbicos a litros, hago el siguiente truco. Cambio los litros por decímetros cúbicos y ya solo tengo que multiplicar el 50 por 1.000. Es decir, poner tres ceros. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!